... Ante todo, en este día, este día grande para Yunquera... ...en el que celebramos el Día de la Patrona... ...Nuestra Señora, la Virgen de Rosario... ...este año lo celebramos de una manera diferente... ...a estos años atrás, a estos años no, a cien años atrás... ...porque la Virgen de Rosario es verdad que en Yunquera... ...son muchos años los que llevamos saliendo a la calle... ...y recorriendo las calles de nuestro pueblo... ...este año pues, por las circunstancias y las medidas... ...que tenemos con este bicho raro que anda por ahí... ...que ya por lo visto ya está medio muerto... ...a veces tuvimos que hacer un entierro... ...que tuviéramos que colaborar para quitarlo todo el medio... ...pues, la Virgen va a salir en vez de su protección tradicional... ...junto a San Sebastián, como sale todos los años... ...para celebrar las fiestas... ...sino va a salir en Rosario de la Aurora... ...es la primera vez que esto sucede... ...como he dicho anteriormente, por las circunstancias del COVID... ...esperemos que esto sea también un rosario... ...de acompañamiento a nuestra madre... ...a la madre que es verdad que ella nos acoge... ...y nos consuela siempre en muchas circunstancias... ...que nos aclamamos... ...y hoy, con gran devoción, pues la acompañaremos... ...por las calles de Yunquera... ...y a las 12 tendremos la celebración de la Eucaristía... ...de San Sebastián y la Virgen de Rosario... ...y si eso lo quiero también desde aquí... ...en nombre de la parroquia... ...todo que estamos, felicitar a la Rosario... ...a la Charis... ...a la Charo... ...en fin... ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Gracias! Porque lo quiso el Señor, que tu Virgen del Rosario Iluminarás y un querer y sembrarás el amor De nuevo vuelve a nacer la ilusión de tus hermanos Todos unidos cantamos, con la fiesta de ayer Porque lo quiso el Señor, que puso en tus manos el destino Desde tu pueblo vivido, donde diste el corazón A mi Virgen del Rosario En este malhecer que da comienzo un nuevo día Ha querido Dios que como patrona de Yunquera Sea la que vuelva a recorrer nuestras calles Contigo Señora del Rosario Vuelve la esperanza, la alegría y la fiesta a nuestro pueblo Como patrona de Yunquera que has velado y amparado Bajo tu protección a todos tus hijos Nos toca a nosotros ahora ser responsables Para que todo siga progresando No olvidemos a todos aquellos que nos dejaron en este tiempo Y no pudieron ser despedidos como nos hubiese gustado Pero siempre permanecerán en nuestro recuerdo Que nuestra patrona de Yunquera, la Virgen del Rosario Cuide de cada rincón, cada casa, cada calle Y cada uno de sus hijos ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me damos otro baño más! Ay, Junquera, y al niño que va en tu brazo, le cantamos con amor, hoy yo te quiero cantar, a ti Virgen del Rosario, como te canta Junquera, con su fe y su bondad, hoy yo te quiero cantar, y hasta ti canto hacia el cielo, y ese niño nazareno, alumbré mi caminar, hoy yo te quiero cantar. ¡Gracias! 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 de María, su prima Santa Isabel. En este misterio pedimos para cuando nuestros corazones estén rebosantes, recordemos extender la mano al prójimo que necesita ayuda. Padre nuestro Cristo, que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre cada día, de toda nuestra ofensa. Como también nosotros perdonamos que nos ofrecemos. No nos dejes caer la habitación y mírano de más. De esa arena madera, de esta arena de guerra, de este gobierno, de esta arena de guerra, de esta arena de guerra, de esta arena de guerra, El Señor es contigo. Bendita tu eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tu eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tercer misterio. El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Pedimos por los enfermos, por los que están a la espera de algún tratamiento u operación, para que el Señor y Nuestra Señora del Rosario les devuelva la salud que desean. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 entre todas las mujeres. Dios te salve María, viena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 entre todas las mujeres. Puso en tus manos el destino, desde tu pueblo divino, donde diste el corazón. A ti Virgen del Rosario, y a tu pueblo de Yurquera, y al niño que va en tus brazos, le cantamos con amor. Hoy yo te quiero cantar, a ti Virgen del Rosario, como te canta Yurquera, con su fe y su bondad. Hoy yo te quiero cantar, y hasta a ti canto hacia el cielo, y ese niño nazareno, alumbre mi caminar. Hoy yo te quiero cantar. Gracias. 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 Gracias.